Hey, mira, hey Las mujeres en la calle dicen Pac y M Yo, mira, hey Los cabernos de tu ruido dicen que volé Hey, mira, hey Los cabernos de tu ruido dicen que sacan robes Hey, mira, hey Las paredes en el temo dicen Pac y M Le arte en la sala y sin detalles De mi estudio y pa' las calles No quiero que me falle Que yo no lo sé fallar Si no me presento a mi lado, malandro, cuando ando conectando lo que quiera Le he bajado la caguita, me trajo la coyotera, espera De un gato como yo, que suele tener estrella, el niño humano se medió y ese chico Hey, simple rey, me guacho por la calle, dice parate wey Checa, antifecta a la audiencia con su presencia, mala influencia para mi infancia Este rato es peligroso, niño, no está en tercero, en casa, en que me basa, en los límites de adrenalina Los pueblos vuelven adictos, al pararse en las esquinas, al meterse cocaína, o al chiflar a sus vecinas, como yo Hey, simple rey, me guacho por la calle, dicen babo, bebe Hey, simple rey, me guacho por la calle, dicen que huele wey Hey, simple rey, me guacho por la calle, dicen sacalo wey Hey, wey. Y las perritas, en el tren, dicen Paco y ven, ven Si yo fuera aquí, la del chileco lo que no Las всюelas, son muy frías, si es Korean, la comida en el Un saludo pa' mi loco, qué cabrón estás El viento me repite, tu nombre acá distante La brisa de una noche me recuerda lo distante Se encuentran tus labios y yo sigo aquí. Oh, 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 oh. Cuando estoy contigo cada día es alegría, en lo mejor de ti te supero con agonía, el recuerdo de tus besos y el sabor de tu salir, despertando las madrugadas que ahora es una pinche almohada, deseando fueras tú la que comparte en mi cama, te juro que estremezco cuando no estás tú contigo. Quisiera poder hacer eterno todos los momentos en que me elevas al cielo. Mi vida es codiciada, muchos quieren mi cabeza La verdad ni me preocupa si la muerte se atraviesa No tal de estar contigo, juro resucitaría Para estar a tu lado lo que te resta de vida Eres lo mejor que en mi vida ha pasado Te juro que en tu broma cuando no estés a mi lado El viento me repite, tu nombre haga distante La risa de la noche me recuerda a lo distante Se encuentran tus labios Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí A ver como dice San José A ver que soy un machín Oh, oh, oh